Cómo activar el filtro anti-spam Abrimos un navegador de internet Nos dirigimos a www.segor.cl slash webmail Y Colocamos nuestra cuenta Luego vamos a llegar a esta pantalla de inicio En la cual vemos este icono que se llama Boxtrapper En el cual nosotros debemos activar o verificar que está activo el status Una vez que eso está activo Tenemos listo nuestro filtro anti-spam Y dejaremos de recibir el famoso correo no deseado Eso sería todo